¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República. Viendo a la gente a los ojos. Empeñando mi palabra. Comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces. Sabes que sé comprometerme. Pero lo más importante, sé cumplir. Mire que en estos tiempos de elección, estamos acostumbrados a ver un innúmero de barbaridades. Desde utilizar toda la infraestructura del estado para apoyar a su candidato, al del PRI. Mire que vemos cómo distribuyen insumos básicos para comprar el voto en comunidades muy necesitadas. Mire que comienzan a mentir y a prometerle a los mexicanos la panacea y el país maravilloso, la tierra del futuro y del progreso. Porque estos inmorales, los que cuentan con mayor capacidad de apoyo económico por parte de la institución que les otorga un beneficio económico para campañas, le da la preferencia al que está en turno. Pero aquí le plantearía la peor situación y la gravedad y la inmoralidad de utilizar los recursos, recursos de los mexicanos. Solamente para que usted se dé cuenta la inmoralidad, porque a usted ni a mí nos preguntan, 10 mil 692 millones de pesos ha aplicado el gobierno de Peña Nieto para pago a su empresa, a esa que lo fabricó, a esa que lo inventó y que a esta esposa le puso y la que se encargó de engañarnos durante cinco años y meses de que México y su presidente estaban haciendo las cosas de manera adecuada. 10 mil 692 millones de pesos que se le pagan a Televisa y solamente aquí queda la reflexión y una reflexión de enojo de nosotros los mexicanos. ¿Quién le autorizó a Peña Nieto y a su partido, el PRI, para pagar 10 mil 692 millones de pesos que son dineros y usted y míos? Este es la forma inmoral y el dispendio y el gasto en lo que ellos hacen y créame que son tan inmorales que no les importa lo que pensemos los mexicanos. Este es el México en el que vivimos hoy este es el presidente en el que gasta 10 mil 692 millones de pesos. Si esto ha sido el pago a una sola empresa como Televisa imagínese lo que han distribuido en los demás medios ¿sabe para qué? Para hablar bien de ellos algo que es irreparable ante la imagen que tenemos los mexicanos. Peña Nieto y su gobierno no podrá por más miles de millones de pesos que inviertan tratar de reconstruir y de recuperar ese serial de mentiras que nos vendieron en su campaña y ese serial de daño que ha hecho en cinco años y meses porque hay que imaginar solamente que hablar de 10 mil 692 millones de pesos vaya que la mayor parte de los mexicanos en este país pudieran ser beneficiados en las necesidades prioritarias y más necesarias y urgentes. Esta es la inmoralidad de lo que se maneja para campañas electorales esta es la inmoralidad y la burla a lo que han acostumbrado a los mexicanos desde ahí y por ahí deberían de empezar a reflexionar porque la pérdida del PRI en el gobierno prácticamente está a la puerta. ¡Gracias!